Buenas jugadores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre cartas o efectos que pueden negar la activación de cartas, la activación de efectos o que pueden negar efectos cuando estos incluyen ciertas acciones. Todo esto enfocándome en cuándo se considera que una carta o efecto va a realizar una acción específica. Para esto primero les voy a dar una explicación general y después les voy a estar explicando con ejemplos que creo que es la mejor manera de explicar estas situaciones. Sin nada más que decirles por el momento, comencemos con el video. Cuando una carta hace referencia a un efecto que incluya, no se refiere a que el texto nombre específicamente la acción, sino a que en resolución esta vaya a ocurrir. Y además, no porque una carta tenga un efecto que incluya alguna de las acciones a negar, quiere decir que podemos negar la activación de cualquiera de los efectos de dicha carta. Tenemos que estar negando el efecto que específicamente vaya a realizar esa acción que estamos buscando negar. Hasta ahora sé que puede estar resultando un poco confuso, pero ahora vamos con los ejemplos con los que espero todo esto les quede mucho más claro. Supongamos que nuestro oponente tiene Ash Blossom en mano y nosotros tenemos en campo A nuestro Time Free Red Bull. Entonces nosotros activamos el efecto de nuestro Time Free Red Bull cuando este solo tiene un material que es un monstruo. En este caso, nuestro oponente va a poder activar el efecto de Ash como respuesta para negar el efecto de nuestro Red Red Bull, ya que ella no sabe si en resolución no va a tener una magia para desacoplar. Es decir, acá ante la incertidumbre de si va a poder o no robar una carta, Ash puede activarse. Por así decirlo de otra manera, ante la duda de si en resolución la carta va a poder, porque existe la posibilidad de que ocurra, entonces va a poder negarse. El mismo caso ocurriría con Shadow Fusion. Siempre puede encadenarse Ash a Shadow Fusion, ya que siempre va a existir la posibilidad de que en la resolución de Shadow Fusion pudiese existir un monstruo invocado desde el extra deck en el campo de nuestro oponente y eso nos permitiría enviar monstruos desde nuestro mazo al cementerio. Y ahora otro caso distinto sería el de Neymar y Unicorn activando su primer efecto estando colinqueado. En el caso de que se encuentre colinqueado siempre va a existir la posibilidad de que pueda robar, por lo tanto puede encadenarse a su efecto Ash Blossom. Pero en el caso de que él no se encuentre colinqueado a la hora de activar su primer efecto, entonces no se va a poder responder con Ash a su efecto, ya que no existe la posibilidad de que robe en resolución. Ahora, en otro caso, supongamos que nuestro oponente tiene en su mano a Gospel y tiene un monstruo en su campo que puede activar un efecto. En este caso es Irlevante, que va el monstruo. Nosotros no tenemos monstruos en nuestro campo y no tenemos a Cyphron Driver en nuestro cementerio. En nuestra mano tenemos a Cyphron Gamma y entonces nuestro oponente activa el efecto de su monstruo en campo y nosotros intentamos negarlo activando el efecto de Cyphron Gamma. Entonces en ese momento nuestro oponente puede responder con Gospel a pesar de que no tengamos un Driver para invocar desde el cementerio, ya que podría llegar a existir uno en resolución. Ya que Gamma incluye que pueda llegar a ocurrir. Entonces por eso Bell puede encadenarse y negar la activación del efecto de Gamma. Ahora supongamos que nosotros tenemos Bell en mano y nuestro oponente activa Branding Expulsion y hace target a dos monstruos que se encuentran desterrados durante su activación. En este caso nosotros no podemos encadenar a Gospel para poder negar la activación de Branding Expulsion, ya que sabemos que no va a invocar ningún monstruo desde el cementerio, ya que hizo los target durante la activación, por lo que en resolución no va a invocar nada desde el cementerio. En este caso lo sabemos con seguridad, no existe la posibilidad. Ya si en este mismo caso nuestro oponente hiciera target a un monstruo en el cementerio, en ese caso si podríamos encadenar Bell a su activación. De igual forma sucedería si nuestro oponente activase el efecto de Exocister Michaelis y seleccionara un monstruo o una carta en nuestro control. En ese caso nosotros no podríamos encadenar Bell ya que no va a desterrar una carta en cementerio. Esto lo sabemos porque esto ocurre durante la activación de Michaelis y entonces en resolución nunca ocurriría que destierre una carta en cementerio. Por supuesto, si ella tarjetea una carta en cementerio vamos a poder encadenar Bell. Otro caso sería si nuestro oponente tuviese Toadly Aweson en su campo y nosotros tuviéramos Gospel en nuestra mano. Si Toadly Aweson intenta negar la activación del efecto de un monstruo, nosotros siempre vamos a poder responderle con Gospel, ya que va a existir la posibilidad de que al negar la activación del efecto de ese monstruo después pueda setearlo en su lado del campo desde nuestro cementerio, que es básicamente una invocación especial en posición de defensa boca abajo desde el cementerio, que es una de las acciones que Bell considera a la hora de negar la activación de cartas o efectos. Esto también ocurriría si Toadly Aweson intentase negar la activación de un monstruo péndulo intentando activarse en la zona péndulo. Y también esta sería la misma situación con Solen Warning y Toadly Aweson intentando hacer las mismas acciones que mencioné anteriormente. Y este caso también incluiría a Tier Leven Rule Kalos, ya que su efecto también dice que puede negar la activación o el efecto de una carta que fuese a invocar un monstruo de manera especial, por lo que en esta misma situación que mencionamos anteriormente con Toadly Aweson podría negar la activación de su efecto. Y bueno jugadores, esto sería todo por este vídeo. Espero que este tema les haya quedado mucho más claro con estos ejemplos, pero si no es así pueden dejarme su duda en los comentarios o también déjame plantear las situaciones que les generan dudas para respondérselas ahí y tal vez agregarlas a un futuro vídeo sobre este mismo tema. Sin nada más que decirles, muchísimas gracias por ver este vídeo, muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Si el vídeo les gustó, si les sirvió, por favor les pido que dejen un like y me lo hagan saber en los comentarios. Si les gusta el contenido que hago, les pido por favor que se suscriban al canal y nuevamente les agradezco por todo el apoyo que me vienen dando. Será hasta el siguiente vídeo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!